Deja que se vaya y que no vuelva Deja que se marche de tu vida Yo también aquí no quiero verla Porque fue el nombre de las heridas Deja que se vaya y que no vuelva Deja que se marche de tu vida Yo también aquí no quiero verla Porque fue el nombre de las heridas Deja que me limpio, me engañó Con su piel me envolvió Y su amor fue en mí Una mezcla de muchas bellezas No hay que verlo porque me dejó Si la víctima fui yo Si mi alma le di Tienes que ir y tu residuo Es que no puedo olvidar su cuerpo Es que no puedo borrar sus besos Es que mi alma muere en silencio Es que yo sé que la llevo dentro Es que no puedo dejar de amarte Es que la luna lo emplea en la mente Es que con él no puedes sentirte Lo que sentías como jamás No guarda la pena No sufras más por ella Que no vale la pena Echa pa'lante y no te devuelvas No guarda la pena No sufras más por ella Que no vale la pena Echa pa'lante y no te devuelvas Deja que se vaya y que no vuelvas Deja que se manche de tu vida Yo también aquí no quiero verdad Porque todo el mundo es la serida Deja que se vaya y que no vuelvas Deja que se manche de tu vida Yo también aquí no quiero verdad Porque todo el mundo es la vida Deja a la que huele Porque sé lo mucho que te quiere Porque si le faltas es que muere Deja a la que sufra Deja a la que pague su chantaje Deja a la que arme su equipaje Deja a la que ignore Porque eres juzgar con tus amores Aunque tú comas las intenciones Deja a la que grite Porque en el jueguito tu heriste Porque te ha dejado solo y triste Y a veces reconoco que le guardo rencor A veces reconoco que su amor fue dolor Tenía en una cama, me saciaba el calor Y luego por la noche te brindaba tu amor Y a veces reconoco que le guardo rencor A veces reconoco que su amor fue dolor Tenía en una cama, me saciaba el calor Y luego por la noche te brindaba tu amor Deja que se vaya y que no vuelva Deja que se marche de tu vida Yo también aquí no quiero verla Porque quiero un hombre en la seguridad Deja que se vaya y que no vuelva Deja que se marche de tu vida Yo también aquí no quiero verla Porque quiero un hombre en la seguridad Es que no puedo olvidar su cuerpo Es que no puedo borrar sus besos Es que mi alma muere en silencio Es que yo sé que la llevo dentro No, es que no puedo dejar de amarte Es que la luna refleja verte Es que con él no puedes sentirte Lo que sentías como mi amante Tato y el full Tato y el full Reggaeton in the world Y se vean su pasión Alex B Amén Allí en el mundo Merecen cuidado No, es que la merecen Residua en su pasión Cantando de parte De estos servidores Alegría Tato y el full DJ está Suave Que esto sigue Terremata Terremata Residua en su pasión Tato y el full